Oye, vámonos con Ventaneando. Resulta que en Ventaneando hay peligro. Peligro en el elevado. Hay peligro. Ya ven que hace unas semanas le dio el bicho, el COVID, a el tío Pedrito. Afortunadamente, ya ha vacunado. Afortunadamente, no le fue mal. Tuvo unos pequeños síntomas, se recuperó y regresó. Pero entonces, Daniel Bisoño, este fin de semana, subió una fotografía a través de sus redes sociales. Esta fotografía que estamos viendo, donde está con chicos en un antro gay. Estos son compañeros de él, de programa de radio. Y resulta que subió esta foto. Y entonces todo el mundo empezó a estar así como angustiadísimo, a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo vemos en cubrebocas? ¿Por qué lo vemos en un antro? ¿Por qué está haciendo esto, Daniel? O sea, ¿por qué está poniendo en riesgo principalmente a la señora Chapoy? Porque, bueno, ahorita mi Pedrito tiene anticuerpos, ¿no? Afortunadamente. Pero, ¿qué tal mi señora Chapoy, que no está tan jovencita? Tampoco es que sea una colegiala, ¿no? Y aún así los jóvenes también se pueden ver graves. Pero, bueno, una persona grande no sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué arriesgar? ¿Por qué? O sea, una cosa es que te puedas ir de vacaciones con todos los cuidados, como lo ha hecho mi soño, ¿no? Otra cosa es irte de antro, donde son lugares muy pequeños. A lo mejor no va a salir de ventaneando, la foto fue el viernes o el sábado o de cuando. Sí, el fin de semana. A lo mejor tomó vacaciones y ya no va a salir. Pues sería lo ideal. Ajá. O que lo suspendieran. O que le hagan... Pues es que yo creo que debe haber mucha seguridad, ¿no? En cuanto a las pruebas, en cuanto a todo lo que ha hecho. Pero ellos no han publicado que se hagan pruebas periódicas. O sea, en Venga la Alegría sí les hacen pruebas, considero que son dos pruebas de la semana. Ajá. Pero en el caso de Ventaneando nunca han publicado imágenes, ¿eh? Sí, quién sabe. Yo lo veo muy contento y muy confiado sobre todo. Entonces, yo creo que sí. Debe estar seguro de que no va a pasar. Pero a ver, si sus papás ya estuvieron bien enfermos, ¿no? ¿De quién? De Daniel, la mamá, que estuvo muy enferma. ¿Por qué te confías y vas a un foro con una señora que tiene más de 70 años, está a tu lado, que se supone que es como tu segunda mamá? Acuérdate que tenemos que seguirnos cuidando, producer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, elecciones. Y si quieras algo, nomás toquías a tirar la basura y al gimnasio. Exacto. O sea, cuando fuiste con tu mamá, tuviste los cuidados. No, dejé de ir al gimnasio. Exactamente. Entonces, en este caso, cuidado, Daniel, por favor, porque sí está poniendo en peligro a todo un equipo, pero sobre todo a una señora que es la líder de ese equipo. Dice, bisoño dándole vuelo a la hilacha, nos dice Ricardo Hernández. Me siento mal, pero me hacen el día. Saludos, Alex y Jesús. Bonito día desde la Ciudad de México. Nos saluda desde allá Katia Larios. Katia, te mandamos abrazo. Una pronta recuperación. Claro que sí. Lo mejor para ti, Katia. Todavía no es día de brujas. Se ponen a Laura Bosco. Dice, Lucy, ¿cómo? Controlense. Ok. Ok, ok. Alexito, yo estoy aprendiendo a hablar español contigo. Dice Lola Lola. Nos saluda desde Brasil. Saludos, Lola Lola. Pues espero que aprendas un buen español. Mejor aprende conmigo, Lola Lola. Ay, ahora resulta. Ahora resulta y resalta. ¿Quieres que diga dispensenme allá en Brasile? Ay, dispensenme. Ya nos vamos. Ya, ya, ya. Ya nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos.